El uso de la tecnología en el país cada vez toma más fuerza, ya sea para trabajar, estudiar o para entretenernos. Es aquí donde las empresas juegan un papel importante en la innovación de sus productos y Huawei no se ha quedado atrás y siempre se mantiene a la vanguardia en la creación de dispositivos para satisfacer las necesidades de sus clientes. Conozcamos a continuación las bondades que nos ofrecen las Huawei MatePad, que se caracterizan no solo por su elegancia, sino también por su pantalla full view, pues ofrecen una experiencia visual llena de colores, ya sea para búsquedas en la web, para realizar tareas y también son muy útiles para quienes trabajan desde casa y que con frecuencia realizan videollamadas. Sin dudas, las MatePad de Huawei serán la compañera ideal, pues les permite una mejor visualización al abrir documentos, correos electrónicos, entre otros. Las tablas de Huawei traen incorporados los servicios móviles de Huawei y por ello la descarga de aplicaciones es lo más sencillo. Basta con abrir la App Gallery de la tienda de aplicaciones de Huawei y buscar la aplicación que se necesita, ya sea Zoom para las reuniones o Spotify para entretenerse escuchando música u otras aplicaciones como Google Classroom, Teams, Netflix o Disney+. En la App Gallery puedes encontrar una infinidad de aplicaciones para descargar desde tu Huawei Maple y disfrutar de todo un mundo de posibilidades. Las Maple 10.4 cuentan con una pantalla de 10.4 pulgadas, bíciles estrechos de 7.9 milímetros, cuentan con un procesador Huawei Kirin 820, son compatibles con Wi-Fi 6 y tienen la función multiventana. Además cuentan con batería de larga duración, cámara frontal gran angular para mejores videollamadas, altavoces estéreo y además cuentan con la Huawei Share para compartir archivos entre dispositivos. Huawei también nos ofrece la Maple T10, que cuentan con una pantalla de 9.7 pulgadas, un procesador de 8 núcleos EMUI 10.1, App Multipler, que permite que la tablet muestre dos ventanas de la misma aplicación, opción de descanso visual, modo e-book para disfrutar de una experiencia agradable a la lectura de los libros en la web. La Maple T10 es una tablet ideal para los pequeños del hogar, ya que pueden capturar momentos especiales con la cámara. Además pueden crear libremente dibujos con la opción Kids Painting y explorar la naturaleza creativa en Kids Corner, un espacio creativo que nutre el contenido apropiado para los niños. Mientras que la Huawei Maple T8 es una herramienta más liviana, pues cuenta con un peso de 310 gramos que permite transportarla fácilmente en un bolso o transportarla en una sola mano. Es ideal para utilizarla para estudiar o entretenimiento. Tiene bíciles laterales ultradelgados de 4.9 milímetros, una potente batería que le brinda más de 12 horas de reproducción de videos. Esta tablet también ofrece herramientas divertidas pero educativas para niños, no dejando de lado los controles parentales para estar atentos al recreo seguro de los pequeños. Además cuenta con la protección ocular que evita que la luz azul del dispositivo dañe la visión de los pequeños. Para mayor información sobre los diferentes modelos, pueden comunicarse al WhatsApp 7039 3813 o visitar la tienda de Huawei ubicada en el segundo nivel del centro comercial Galerías. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores para Negocios Hechos.